El arco iris ya salió, veo tu amor y salvación La primavera va a empezar, ya el invierno terminó Este es el tiempo de vivir para ti De levantarnos solo en ti Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Tú eres Rey Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Tú eres Rey El arco iris ya salió, veo tu amor y salvación La primavera va a empezar, ya el invierno terminó Este es el tiempo de vivir para ti De levantarnos solo en ti Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Tú eres Rey Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Tú eres Rey Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Dios, Dios de la creación, Padre verdadero Padre verdadero, tú eres rey. Dios, Dios de la creación, Padre verdadero, tú eres rey. Dios, Dios de la creación, Padre verdadero, tú eres rey. Dios, Dios de la creación, Padre verdadero, tú eres rey. Dios de la creación, Padre verdadero, tú eres rey.